Muy buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV, que gusto que me acompañe en este inicio de semana lunes 17 de octubre del 2022 gracias por su compañía pero sobre todo muchas gracias por su preferencia, por querer estar muy bien informado antes de irse a dormir y después de un programa que bueno aquí en el estudio nos tenían botados de risa volcados en la risa mis compañeros Marco Mancera y Carlos Franco con estas pues estos retos, estos retos virales y bueno, ya más adelante estará en nuestras redes sociales estos videos de este reto del cual usted fue partícipe por supuesto la audiencia que se queda desde las 7 y media en la programación de Expresa TV y continúa aquí en el noticiario, sabe de lo que me refiero a esta apuesta que hicieron mis compañeros y que bueno aquí en el canal estamos botados de risa, pero bueno, es momento de entrar a la parte seria, es momento de entrar con la información, no sin antes por supuesto darle la bienvenida a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal, mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco, este es el resumen informativo Prepárese, porque autoridades de la Jumapa proponen incremento a la tarifa del consumo del agua para el 2023 sin recursos para construcción y reparación de escuela en La Cruz y en la colonia Girasoles respectivamente pobreza y pobreza extrema aumentaron en Celaya hay alrededor de 240 mil celayenses en estas condiciones incrementaron las ventas en la feria del alfeñique a una semana de su inauguración además analizan iniciativas sobre hacer públicas designaciones para garantizar transparencia en los procesos pues esa es parte de la información que le estaré presentando a partir de este momento comenzamos con las noticias y por supuesto también comienzo a recibir sus mensajes a través del whatsapp y del telegram 461 172 74 36 ya lo sabe mándeme su fotografía su vídeo su nota de voz con el comentario la queja la sugerencia pero sobre todo mándeme su denuncia ciudadana eso que no está funcionando de manera correcta y que las autoridades lo tiene olvidado no lo ha mencionado no lo ha visto no ha ido arreglar eso que está fallando en su calle en su colonia o en su ciudad mándenos un mensaje y con todo gusto estaremos atendiéndolo oportunamente y leyéndolo al aire durante pues cada una antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche mire ya estoy aquí activando el whatsapp y comienzan a llegar los mensajes ahorita en un momento más daré salida a cada una de ellas de antemano le agradezco el tiempo que se toma en escribirnos a través de nuestras plataformas digitales y también le agradezco de antemano aquellas personas que nos marcan aquí al estudio 461 6 88 37 58 teléfono aquí en noticieros expresa tv donde mi compañera miridiana serrano está al pendiente del teléfono para contestarle tomar nota de sus comentarios y yo leerlos antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche sin más preámbulo y siendo las 9 con 8 minutos vamos a arrancar con las noticias mire esto estas son malas noticias sobre todo porque todavía no empieza el 2023 y ya empezamos o ya vamos a empezar pues con aumentos si para el 2023 todo parece indicar que la tarifa del agua aquí en celaya podría incrementar al menos es la propuesta que está haciendo la junta municipal de agua potable al municipio que el recibo del agua nos llegue un poquito más caro en 2023 para hacer algunos ajustes la justificación de las autoridades pues es es esta con esto arrancamos la tercera misión el incremento a los precios de los insumos básicos como la tubería pvc para renovar o cumplir con las instalaciones de la red de agua potable obligan a la junta municipal de agua potable y alcantarillado jumapa a proponer un ajuste a la tarifa del consumo de agua y la red de alcantarillado de un 5% para el año 2023 muy por debajo del 8% que se contempla de índice inflacionario detalló roberto castañeda tejeda director del organismo operador en celaya seguimos con el mismo esquema tarifario donde efectivamente menor consumo es menos el costo no mayor consumo va subiendo el costo del costo del metro cúbico que se utiliza es el mismo modelo y no cambiamos es un incremento lineal a la cuota integrada donde viene agua potable alcantarillado y saneamiento mira se va a incrementar pero realmente se va a incrementar en proporción a la inflación en realidad no estamos teniendo una un ingreso marginal importante que si lo hemos platicado con el ayuntamiento de esta necesidad necesitamos ir generando un fondo contingente para proyectos que se van a necesitar la realidad es que el incremento que estamos proponiendo es un incremento que prácticamente nos nos está ayudando para sacar la inflación incluso pues tenemos que ponernos cada vez más creativos a razón de gastar menos de cuidar nuestros costos este para poder mantener financieramente viable a la jumapa y poder dar un buen servicio a la gente de ese año de tal forma que la jumapa presentó una propuesta del ajuste de las tarifas para aquellos que consuman hasta cinco mil litros al mes de agua sería de ciento setenta y siete pesos eso implica diecisiete pesos al mes adicionales para los que utilicen hasta diez mil litros de agua al mes la cuota se fijará en doscientos quince pesos para pagar veintiún pesos más y quienes usen hasta quince mil litros mensuales de agua sería de doscientos cincuenta y tres pesos es decir pasaría veinticuatro pesos adicionales dado que se contempla un punto cinco por ciento punto adicional de indexación al mes noticieros expresa tv ricardo cárdenas ya escuchó usted la justificación de las autoridades de la jumapa sobre esta propuesta para aumentar la tarifa del agua para el dos mil veintitrés de alrededor del cinco por ciento si lo dice muy claramente mi compañero ricardo cárdenas es un porcentaje menor al inflacionario recordemos que en este momento la inflación está por arriba del ocho por ciento ocho punto diecisiete si mal no recuerdo es el valor que dio el último el último mes el ineji y bueno ocho punto sesenta y siete perdón corrijo es el que dio el ineji hace un par de días y bueno pues sí tres por ciento por debajo de la inflación pero no deja de ser un aumento algunos dirán bueno son quince veinte pesos más pero eso a la larga pues puede pues perjudicar a muchas familias sobre todo aquellas que literal están al día con el dinero están al día con el recurso económico para para el sustento de sus casas ya veremos ya veremos qué sucede en los próximos días a ver qué dice el ayuntamiento sobre esta propuesta de la jumapa hay que decirlo también este cinco por ciento se iba a aplicar o se estaría aplicando en la capital del estado se acuerda que hace un par de días le estaba comentando justamente al respecto pues bueno ahora también celaya se une a los municipios que estarían proponiendo un aumento en la tarifa del agua para el próximo año para el dos mil veintitrés ya que estamos hablando de recursos vámonos hasta la comunidad de la cruz se acuerda que en octubre del dos mil veintiuno cayó un tormentón allá bueno en general en celaya pero específicamente en la comunidad de la cruz se presentaron inundaciones bastante fuertes y que posteriormente dejaron al descubierto pues una grieta de gran tamaño que partió por la mitad literal algunas casas de la localidad e incluso una escuela primaria la escuela primaria de la cruz se vio afectada y que las autoridades después de varios meses de análisis determinaron que ese terreno ya no era viable para continuar para pues reforzar o en este caso reconstruir la escuela y que tenían que conseguir un nuevo lugar bueno al respecto de este tema también le informamos que las autoridades ya contaban o ya cuentan con un terreno donado para la construcción de la escuela el detalle es que no hay recursos para la construcción de esta escuela primaria si mientras tanto los alumnos allá en la cruz están tomando clases improvisadas en algunas en algunas unidades móviles que tiene en la secretaría de educación en el estado para que estén tomando clases y la construcción de su nueva escuela tendrá que esperar para el dos mil veintitrés amén de que las autoridades de el estado pues puedan designar un recurso para su construcción así lo dio a conocer el secretario perdón el delegado de educación en quinta este el maestro manuel subías miranda sobre esta pues problemática esta situación por la que están atravesando cientos de niños allá en la comunidad de la cruz el terreno para la nueva escuela primaria en la comunidad de la cruz ya fue donado hace tiempo y ahora solamente se cumple con el procedimiento administrativo pero el recurso podría liberarse hasta el próximo ejercicio fiscal por el gobierno del estado reconoció manuel subías miranda delegado de educación de zona este con sede en celaya parece que esa parte del terreno está salvada ya tenemos el terreno también ya tenemos un acuerdo con el municipio para la prestación para la parte de los servicios complementarios luz agua y drenaje y una y la parte del acceso del camino normalmente los municipios lo que nos apoyan es con toda la obra complementaria en su caso la nación del terreno pero este año ya lo tenemos entonces lo que sigue va a ser una en la asignación del recurso por parte del gobierno del estado la asignación de educación quizás nos pueda dar de alguna economía o algo pero yo lo más probable que veo es para el siguiente ejército fiscal que pudiéramos tener el recono el delegado de educación de la zona este subías miranda explicó que para que la nueva escuela sea funcional al menos debe disponerse de seis aulas sanitarios bardeado y una dirección pero el costo de la obra y proyecto queda en manos de la secretaría de infraestructura conectividad y movilidad de gobierno del estado como también el municipio de celaya deberá determinar qué hará con el predio de la anterior escuela que se dañó con las fuertes lluvias en octubre del 2021 noticieros expresa tv ricardo cárdenas ojalá y que sea prioridad para el estado sobre todo en el área de educación la construcción de esta escuela primaria en la comunidad de la cruz como también deberá ser prioridad para el próximo año la pues rehabilitación o incluso la reubicación de la escuela primaria ubicada en la colonia girasoles se acuerda que ese caso también se lo hemos presentado en varias ocasiones en este espacio informativo primero le presentamos en la problemática de una serie de grietas que están atravesando esta escuela primaria que ha dejado al menos un salón sin poder funcionar y una grieta que preocupa tanto a padres de familia como a maestros que elaboran en esta institución y posteriormente a un año de distancia le volvimos a presentar el caso donde las autoridades no habían hecho absolutamente nada más que un dictamen que decía que sí efectivamente se estaba cayendo y que era un peligro y que mejor ese pues ese salón no se utilizara bueno pues aprovechamos que vimos al maestro subias miranda para preguntarle también sobre esta escuela primaria que estaría pasando con esta escuela primaria el detalle comenta el maestro subias es que lo más probable es que se requiera una nueva sede el detalle como se lo acaba de mencionar hace un instante no hay recurso no hay un proyecto para que esta escuela primaria o sea rehabilitada o sea reubicada aquí la información de mi compañero roberto la escuela primaria juan escutia de la colonia girasoles cumplió con su tiempo de vida útil sin embargo se continuará habilitando espacios en el plantel hasta poder reubicar a sus estudiantes el delegado regional de educación jose manuel subias miranda comentó que el terreno donde está ubicada la escuela sufre movimiento en la tierra y esto ha provocado fracturas en cimientos y paredes de seis aulas mismas que ya no son utilizadas pero estamos esperando que haya un dictamen de que tenga un punto de vista estructural que termine si tienen daño en la estructura porque protección civil no tiene estructuristas entonces ya emitieron un dictamen no hay un dictamen de que si tiene riesgo y es evidente que si tiene riesgo pero nosotros lo que buscamos es que tengamos un dictamen en tanto eso pasa lo que habilitamos son espacios no siempre buscamos espacios alternos no si tuviéramos otra otro espacio donde llevar los niños los llevábamos no subias miranda señaló que actualmente se cuenta con aulas móviles en la institución sin embargo serán retiradas para colocar salones prefabricados nosotros vamos a habilitar espacios ahí en la misma escuela porque no tenemos a dónde no entonces ahorita se están retirando algunas aulas móviles y vamos a colocar algunas aulas estructurales para que nos permite ahí tenemos dañado por la mitad de la escuela no son aulas que parecidos a las aulas móviles solamente que son fijas ponemos un piso y ahí las ahí vamos esté poniendo la estructura no montamos como un salón prefabricado no el funcionario comentó que se espera un dictamen de la secretaría de infraestructura de conectividad y movilidad sicom para confirmar o descartar riesgos a la comunidad educativa sin embargo descartó que por ahora se pueda reubicar la escuela ya que se requiere de un terreno de al menos 3 mil 500 metros cuadrados para su construcción y gestionar el recurso para la obra para noticieros expresa tv informó roberto lira bueno pues ahí esperemos repito que las autoridades estatales pongan en prioridad para el 2023 estas dos escuelas del municipio de celaya que si es urgente su intervención para que pues los niños tengan la calidad que deben al momento de estar recibiendo la educación en una aula digna no es que estas aulas móviles no lo sean pero lo ideal es que estén bajo una infraestructura bajo una escuela pues bien diseñada de concreto estas aulas móviles ayudan muchísimo para lugares difíciles de poder construir o difíciles de poder llegar para realizar la construcción sirven momentáneamente pero lo ideal lo ideal es que se construyan bien ventiladas lo suficientemente amplias porque imagínese tomar clase en estas escuelas en estas aulas móviles que son pequeñitas en época de calor si también pues absorben por ser plástico ese tipo de materiales absorbe mucho mucho el calor y pues lo que menos se pone esa atención por estar tan preocupados por las altas temperaturas por el calor que puede llegarse a presentar en estos lugares por eso repito está bien que las autoridades de manera emergente y de manera oportuna pongan estas aulas móviles lo ideal es que también estén trabajando en la construcción o en la rehabilitación de nuevas de nuevas aulas ahí hay la nota y por supuesto usted tiene la última palabra al respecto vamos ahora a hablar a temas de seguridad porque el secretario de seguridad ciudadana jesús rivera peralta señaló señaló que el trabajo de seguridad es es constante es permanente para darle tranquilidad a los celayenses es una nota de mi compañero ricardo cárdenas después del ataque en el bar en irapuato donde fueron asesinadas 12 personas jesús rivera peralta secretario de seguridad ciudadana en celaya expuso que en el municipio se construye la seguridad todos los días con acciones conjuntas con los grupos de seguridad del estado y la federación como también la presencia y revisión en los bares restaurantes y centros nocturnos en celaya estamos trabajando reitero de manera permanente de manera coordinada con sedena con guardia con fespe seguimos trabajando haciendo detenciones este fin de semana hicimos varias detenciones sumamente importante y que nos van generando ese espacio ese estadio de tranquilidad que estamos viviendo en celaya y por supuesto seguimos trabajando de manera muy muy coordinada y muy fuerte para que realmente es el haya recobre esa tranquilidad total que tenía hace bastante tiempo y nuestro trabajo va orientado y va siempre en pro de la ciudadanía y siempre en pro de la seguridad y de la estabilidad y de que lo hagan y que salgan y convivan en completa paz y armonía el secretario de seguridad de ribera peralta reconoció que en la ciudad puede haber picos de incidencia delictiva mismos que se atienden todos los días con acciones preventivas y coordinadas además de aplicar las normas para generar una convivencia de paz como es el cierre de los negocios a las 2 de la madrugada de estos denominados espacios seguros de convivencia noticieros expresa tv ricardo cárdenas pues ahí las declaraciones del secretario de seguridad ciudadana jesús rivera peralta sobre ese trabajo constante para regresarle la tranquilidad y la seguridad a los celayenses y vaya que tiene mucha mucho trabajo por hacer la secretaría de seguridad ciudadana sobre todo por la denuncia que este fin de semana dio a conocer el obispo de la diócesis de celaya víctor alejandro aguilar ledezma sobre presuntamente a lo que ellos denominan una banda delictiva que se ha dedicado en los últimos meses a robar casas sacerdotales al menos tienen registro de cuatro de cuatro robos a estas casas sacerdotales y de acuerdo al modus operandi de estas personas es que el obispado a través de víctor alejandro aguilar ledezma pues señala que se trata de una una banda bien organizada de robo a casa habitación en este caso o en el caso de la diócesis a estos a estas casas sacerdotales no le cuento más escuchemos las declaraciones del obispo de la diócesis de celaya víctor alejandro aguilar ledezma el obispo de la diócesis de celaya alejandro aguilar ledezma lamentó que la inseguridad no respete ni los lugares sagrados ya que en los últimos dos meses cuatro casas sacerdotales han sido asaltadas en celaya las parroquias de san pedro y san pablo santísima trinidad la sagrada familia y la rectoría de cristo rey fueron asaltadas al parecer por un mismo grupo de delincuentes nos sentimos acongojados preocupados por la violencia que no merma en nuestra ciudad especialmente aquí la capital de nuestra sede episcopal celaya se han incrementado no solamente los robos normalmente a los comercios que era lo que estamos ya viendo sino ahora también a nuestras parroquias a nuestras iglesias desgraciadamente llevamos ya cuatro cada quince días una especialmente algunas parroquias de la periferia aquí es más vulnerables entonces pues bueno ha empezado de menos a más lo primero fue solamente robo las primeras y esta última pues si ya fue con violencia aguilar ledezma comentó que los asaltos fueron denunciados en el ministerio público y buscará un acercamiento con autoridades municipales así como una reunión con los sacerdotes de la zona para establecer mecanismos de precaución ante estos delitos el público y bueno pues esperamos que las autoridades lo resuelvan pronto esta situación y también pues vamos a invitar a los padres de aquí de la ciudad de celaya para que busquemos formas y tomemos providencias extraordinarias ante este momento que estamos viviendo es lamentable que pues bueno ya no se respeta absolutamente ninguna persona y esto creo que necesita por parte de todos y en caso de particular de nuestras parroquias pues es una invitación para que los sacerdotes junto con los laicos pues también cuidar las instalaciones hacer nuestras propias vigilancias también el prelado comentó que las dos primeras parroquias se robaron dinero en la tercera y cuarta además se llevaron algunos aparatos y objetos y en el último hecho uno de los sacerdotes fue agredido explicó que los asaltos se han registrado en lapsos de cada quince días los días martes por la madrugada además se ha identificado a jóvenes entre 17 y 23 años los que han participado para noticieros expresa tv informó roberto lira qué tristeza que sean jóvenes los que estén siendo identificados en estos hurtos en estos robos a estas casas sacerdotales y mire no solamente son casas sacerdotales son casas habitación donde estos jóvenes se ven involucrados yo me pregunto y los papás de estos jóvenes que están haciendo los papás de estos jóvenes porque están echando a perder su vida de esa de esa manera es algo que como sociedad nos tenemos que preguntar y sobre todo tenemos que resolver desde casa porque no creo que estos jovencitos pues lleguen a casa como si nada que anden comprándose cosas así como si nada saliendo a de su casa por las madrugadas y regresando con objetos de valor yo creo que los papás o se hacen tontos o definitivamente los ya los chavos estos jóvenes saben saben hacer de ladrón y escapar de casa ojalá y las autoridades pero repito sobre todas las los los ciudadanos como sociedad pongamos cartas en el asunto a este tipo de delitos a este tipo de temas donde están participando jóvenes donde están participando incluso niños menores menores de edad y mire en este mismo tenor las autoridades han señalado que como parte de este proyecto de mantener la ciudad segura estarán pues pidiéndoles estarán asignándole a distintos establecimientos sobre todo bares y restaurantes un cierre a las 2 de la mañana independientemente del giro tendrá que ser estrictamente a las 2 de la mañana esto como parte justamente de pues inhibir la delincuencia y que la actividad en la ciudad pare a buena hora y que no haya motivos para que haya pues jóvenes delinquiendo como lo que veíamos hace un instante en la nota de mi compañero ricardo cárdenas aquí la nota no se trata de un toque de queda y evitar que haya personas en horas de la madrugada en la calle sino de apegarse al reglamento por ello los espacios seguros de convivencia en la ciudad deberán de atender la indicación y terminar su servicio a las 2 de la madrugada sin ningún cliente dentro luces encendidas y puertas cerradas de ahí los operativos conjuntos entre fiscalización tránsito y vialidad y policía destacó salvador martínez abut director de fiscalización en celaya correcto si ahorita en coordinación con la dirección de protección civil y la dirección general de tránsito y policía vial nos estamos viendo fortalecidos a fin de llevar a cabo un operativo de cierres de establecimientos comerciales y de servicios esto es que a la hora que deben de cerrar sus puertas se hace un recorrido de verificación en las avenidas principales y ya conocidas donde hay más tema de restaurantes bares y los centros seguros de convivencia que es en las fuentes guillermo prieto boulevard en donde más afluencia año a fin de garantizar que se cumpla con la medida que la comisión de gobierno reglamentos y justicia municipal emitió para que se cumpla y se haga el cierre a las 2 de la mañana el director de fiscalización martínez abut explicó que la multa para los establecimientos que no acaten el reglamento y no cierren a las 2 de la madrugada recibirán una multa de acuerdo a su giro de bar restaurante discoteca o salón de eventos la cual puede ser desde los 15 mil a los 30 mil pesos noticieros expresa tv ricardo cárdenas y ahí el llamado es sobre todo a los empresarios a los dueños de estos establecimientos a que respeten la ley repito para que vivamos en una sociedad mejor cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir y en el caso de los empresarios es respetar el reglamento los ciudadanos respetar las normas y las autoridades hacerlas cumplir y de esa manera podemos vivir pues de manera bien de manera ordenada como se debería de vivir en una sociedad entonces pues es un trabajo un trabajo conjunto entre empresarios sociedad y gobierno mire en otro tema que tiene que ver también que con seguridad de acuerdo con el inegi coloca al estado de guanajuato en primer lugar a nivel nacional con el mayor número de armas incautadas por las autoridades si como lo escucha de todos los estados de la república guanajuato es el primer lugar donde se han incautado el mayor número de armas de fuego samanta barrera nos da los detalles el instituto nacional de estadística y geografía inegi a través del censo nacional de procuración de justicia federal y estatal 2022 informó que guanajuato por segundo año consecutivo se ubica como el primer lugar de las entidades del país con mayor cantidad de armas de fuego aseguradas en el rubro de las armas de fuego aseguradas por las fiscalías generales de justicia estatales guanajuato y baja california son los dos estados que concentran la mayor cantidad de armas aseguradas con 2.176 y 2.000 respectivamente las dos entidades concentraron el 19.2 por ciento del total nacional según el reporte del inegi después de estas dos entidades le sigue en este rubro tamaulipas con 1.596 ciudad de méxico con 1.518 jalisco con 1.442 sonora con 1.351 armas de fuego aseguradas para obtener estos indicadores ha sido primordial la coordinación entre los elementos que integran las fuerzas de seguridad pública la fiscalía general de justicia del estado así como la secretaría de la defensa nacional y la guardia nacional y la sociedad civil que participa en el consejo estatal de seguridad pública informó para noticieros expresa tv samanta barrera bueno ahí la información de mi compañera samanta barrera un tema importante por la cual destaca nuestro estado gracias por sus mensajes es momento de leerlos porque mire hoy aquí la que está comandando este espacio informativo es mi compañera anamota usted la conoce en el programa de mi compañero de mis compañeros carlos y marco como la china y usted la ha visto en su programa de escucho mucho y bueno hoy hoy ya me trae así de tenemos tres pausas y apúrale y entonces me tengo que apurar porque si no ahorita viene y me avienta algo para 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 que me apure entonces déjeme leer rápidamente sus mensajes antes de que la china se enoje y me venga a golpear aquí en vivo bueno juan luis frías dice víctor buenas noches sólo para agradecer a marco y carlos el momento tan agradable nos hacen olvidar un poco los problemas y malas noticias hay muchos canales pero las personas que no les guste gracias y que tú y todo tu equipo tengan una excelente semana gracias ministro juan luis frías con todo gusto les comparto el mensaje a mis compañeros claro que sí hasta aquí estamos detrás de cámara bueno doblados de la risa de las ocurrencias y de el reto que se aventaron el día de hoy en fin por acá dice un saludo para paulina y ángeles porfa claro que sí ahí está el saludo no me dice de parte de quién pero está el saludo para paulina y para ángeles por acá me comparten un vídeo ahorita lo reviso durante la pausa en lo que carga dice buenas noches señor víctor cómo vamos a hablar de que las personas adultas corrijamos a las menores si nos robamos simples plantitas ayer una persona como a las como a la una y media de la tarde estaba cargándose las plantitas de las jardineras de la glorieta fundadores anexo vídeo me manda aquí el vídeo ahorita lo vemos durante la pausa y de ser necesario hasta lo pasamos ahorita aquí al aire gracias gracias pero pues sí con el ejemplo con el ejemplo ya se educa pero vemos algunos algunas personas que ya vemos que no lo hacen por acá mario me dice buenas noches eso dijeron en irapuato y no sirvió de nada enrique flores excelente inicio de semana buenas noches víctor saludos saludos la violencia crece cada día más y no conformes con asaltar y robar todo lo que encuentran a su paso se lo llevan todavía golpean y ya no hacer ya no hacen nada las autoridades solo promesas de mejorar pero no pasa nada qué miedo es vivir así y cada vez empeora más me dice por acá mi estimado enrique flores gracias don enrique por el comentario por acá dice buenas noches es una burla para los hallenses el veredicto para este caso los panistas nuevamente protegen a los delincuentes como este castigo incrementará la delincuencia me dicen este otro mensaje laura almanza dice buenas noches víctor el viernes habló de la esterilización para los perritos si fuera tan amable de proporcionarme las fechas por favor de antemano gracias bonito inicio de semana con todo gusto laura ahorita durante la pausa te comparto la información jose mauricio basurto dice buenas noches licenciado víctor saludos y bendiciones lo del agua no esperaron al 2023 me llegó el agua con un 50% de más aún con cuota de inapá me dice por acá mi estimado jose mauricio basurto caray qué mala qué mala información por acá otro más dice buenas noches víctor sólo para comentarte aquí en la colonia romeral según el lunes pasado tendríamos otra línea de transporte al parecer no si nos siguen dando a tole con el dedo el transporte sigue igual pésimo cuando cuando nos harán caso unidades super mugrosas choferes prepotentes gracias bueno gracias por el reporte lo verificamos con las autoridades por acá me mandan otra imagen dice buenas noches víctor este animal anda en una casa vieja deshabitada en hermanos aldama y es es una lagartija es una lagartija lo que me manda aquí una una imagen es una lagartija de gran tamaño así que no se preocupe no hace absolutamente nada por acá otro más dice reina al faro gracias gracias reina al faro te mando un fuerte abrazo gracias a ti a toda tu familia que no se pierdan esta tercera emisión por acá me mandan un servicio social dice no tenemos a no perdón no tenemos luz alumbrado público en la calle insurgentes desde el jueves ya se reportó y no hacen nada es en el tramo de aztecas hasta 20 de noviembre ok con todo gusto lo canalizamos a las autoridades correspondientes otro mensaje más me mandan aquí más vídeos a ok más vídeos de la persona que está robando las plantas ahorita lo verificamos muchas gracias pueden enviar saludos a la familia hernández hernández por favor claro que sí ahí está el saludo marta me dice mi nota por favor víctor ahorita lo reviso cuál nota me te refieres mi estimada marta ahorita con todo gusto lo checo con la producción para que me la mande dice otro mensaje más saludos desde la caleza gracias lupita mendoza abrazos también y saludos hasta la caleza son las 9 de la noche con 38 minutos y tengo tres pausas me va a colgar la china vámonos a pausa vuelvo con más gracias por continuar con nosotros vámonos de volada con la noticia porque si no la china se enoja vámonos con más porque hoy hoy se busca la erradicación de la pobreza a nivel internacional las malas noticias es que en celaya en el último año ha habido un incremento en la pobreza si hay más pobres en celaya el reporte es de mi compañero roberto lira este lunes se conmemora el día internacional de la erradicación de la pobreza trabajo en el cual el municipio de celaya ha tenido avances en temas como educación servicios básicos vivienda y alimentación pero tuvo retroceso en los accesos a salud y seguridad social lo cual se ve reflejado en un aumento general de la condición de pobreza del municipio de acuerdo al último censo del consejo nacional para la evaluación de la política de desarrollo social con eval del 2015 al 2020 la pobreza tuvo un aumento del 29 por ciento al pasar de 166 mil a 214 mil celayenses en esta condición en cuanto a pobreza extrema aumento un 110 por ciento con 27 mil personas con tres o más carencias de acuerdo al economista mauricio hernández mendoza se tuvo un avance en cuatro de las seis carencias que mide el coneval pero el retroceso en las otras dos ocasionó el avance general en la condición de pobreza del municipio y hay 22 por ciento menos carencias por acceso a la alimentación sin embargo el incremento de dos carencias hizo que la pobreza aumentara en los niveles que te acabo de comentar particularmente en el tema de carencias por acceso a la salud se incrementó en un 60 por ciento la cantidad de ciudadanos que sufren de esta carencia y carencias por acceso a la seguridad social hubo un incremento del 5 por ciento sabemos ya pues que tradicional e históricamente la cantidad de celayenses que tienen acceso a los servicios de salud se ha venido reduciendo debido a que pues no ha no se ha logrado incrementar la infraestructura hospitalaria sobre todo en hospitales del sector público a pesar de estas cifras celaya no es un municipio que sobresalga a nivel nacional o estatal por sus niveles de pobreza inclusive de acuerdo al coneval es bajo pues no es de los municipios que a nivel estatal o nacional sobresalgan por los niveles de pobreza de hecho el nivel de rezago social en celaya según la coneval es bajo sin embargo me parece que la comparación más importantes con nosotros mismos al transcurrir el tiempo por ejemplo hay condiciones de mucha más pobreza en león que en celaya pero creo que el comparativo importante debe de ser cómo va avanzando el propio municipio a través del tiempo de la misma manera el especialista aseguró que mientras no se atiendan los problemas sociales principalmente la pobreza difícilmente se podrá resolver los problemas de seguridad por su parte el director de desarrollo social del municipio de celaya francisco arreguín arreguín resaltó que se tiene detectadas las comunidades de capulines galvanes o las periferias de las comunidades más grandes donde se tiene detectado los mayores índices en estas condiciones estamos hablando de alrededor aproximadamente de un 40 por ciento de la población en alguno de los índices de los indicadores de la pobreza nos reconoce en las comunidades como capulines galvanes en otras comunidades también tenemos temas de pobreza las periferias de las comunidades grandes tenemos ese tema de pobreza que estamos incentivando y estamos metiéndole nosotros el apoyo quiero decir que el caso de galvanes y capulines este introducimos el servicio de internet gratuito les proporcionamos apoyo de manera muy cotidiana muy recurrente estamos yendo con ellos asimismo resaltó que estas mediciones se vieron afectadas con la eliminación del seguro popular aumentando los indicadores de pobreza y la cantidad de personas en esta condición para noticieros expresa la que está en palacio nacional primero los pobres aunque a lo mejor la entendimos mal era primero más pobres y bueno todo parece ser que así va las cosas en nuestro país y en nuestro municipio y en otro orden de ideas y también hoy se conmemora el día mundial de la alimentación algo también que en pleno siglo 21 todavía hay lugares todavía hay personas que en este momento no han podido comer y no porque no puedan sino porque no tienen los recursos para poder comer afortunadamente hay también ciudadanos que ponen su granito de arena a la sociedad ponen su granito de arena para ayudar a los que menos tienen tal es el caso del común del comedor comunitario del sagrado corazón de jesús aquí en celaya samanta barrera hace dos años que la parroquia del barrio de san miguel organizó un comedor comunitario con ayuda de varias parroquias el div tortillerías y personas que se suman a esta noble causa organizada por el párroco rafael picón en este día mundial de la alimentación comprometamos a lograr un mundo sin hambre un mundo en el que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y nutritiva incluso apoyábamos dos años y ahorita vamos a cumplir ya los tres apoyando a los hermanitos que tenemos aquí y pues le damos gracias al señor jura alfredo picot él es el que nos organiza para hacer esta labor con mis compañeras que estamos aquí es martes y sábado nuestra labor que venimos a realizar y entregamos pues de 100 200 platillos les damos muchas gracias a las personas que nos apoyan son las personas de las las tortillerías que gracias a dios tenemos todo el tiempo que no nos han dejado de traer las tortillas tostadas hay muchas personas que nos apoyan igual con bultos de arroz, bultos de frijol y ahora sí por parte de Deep Celaya nos ha estado apoyando también en esta administración nos trae el brócoli nos trae pollo y pues nos trae variedad de productos también y es así como María Flores y Emi Escamilla coordinadoras del comedor Sagrado Corazón de Jesús nos platican cómo ha sido esta labor humanitaria yo digo que es muy bonito porque repartimos comida a las personas que más lo necesitan y pues también muchas pobres personas vienen a que les demos comida y pues estamos bueno yo estoy muy feliz verdad desde que empecé me siento tranquila, feliz, repartiendo la comida a nuestros hermanitos a los que más se ven necesitados si alguien quiere sumarse aquí las esperamos necesitamos mucho apoyo en especie o en estar laborando aquí para que nos apoyen les damos las gracias de verdad y aquí estamos con todas mis compañeras con esto podemos confirmar que Celaya es una ciudad que comparte, ayuda y brinda al más necesitado si usted quiere sumarse a esta noble causa podrá acudir directamente al comedor del barrio de San Miguel martes y sábados de 1 a 2 de la tarde o bien a la notaría donando lo que esté a su alcance para así poder seguir llenando pancitas que más lo necesitan informó para noticieros expresa tv samanta barrera enhorabuena a esas personas gracias gracias por poner ese gran enorme grano de arena para ayudar a los que menos tienen enhorabuena y todo nuestro precio todo nuestro cariño a todas esas personas que no solamente ponen los alimentos ponen su dinero y ponen su tiempo eso es lo más valioso el poner tiempo para ayudar a los demás por acá Jerry me dice los pobres como decía mi padre y mi abuelo es lo mejor del gobierno ya que de ellos nunca se preocupará y mientras más pobres más manejables es triste pero cierto coincido con las palabras 9 con 52 tengo que hacer la última no es cierto la penúltima pausa esta noche acompáñenme porque todavía hay más noticias para usted 5 para las 10 hay más noticias para usted mire hay un tema que ha estado en los últimos días pues en la boca de todos los mexicanos me refiero al tema de la guardia nacional las autoridades legislativas a nivel federal ya le dieron el visto bueno para poder modificar la ley y que las en este caso la guardia nacional pueda permanecer en las calles por lo menos hasta el 2028 pero para que esto ya sea un hecho a nivel nacional tiene que pasar por el visto bueno de cada uno de los estados de la república y tener por lo menos la aprobación de la mitad más uno de los estados que pasará en guanajuato platicamos con los legisladores de varias fracciones y esto fue lo que nos dijeron el decreto que permite a la guardia nacional participar en labores de seguridad pública aún no ha llegado al congreso del estado y los diputados esperan que el documento sea recibido por el pleno del poder legislativo estatal para poder conocerlo la diputada laura cristina márquez alcalá presidenta de la comisión de justicia explicó que una vez que llegue la modificación constitucional el pleno deberá turnar a la comisión de gobernación y puntos constitucionales y todavía no ha pasado por el pleno recordó que una vez que concluye el proceso en el congreso federal para enviar el documento a las 32 entidades federativas es cuando los congresos estatales deberán entrar a su estudio y análisis hasta donde se no ha llegado por lo menos tendrá que ser turnada por el pleno a la comisión de gobernación cosa que no ha sucedido sesionamos hoy por la mañana y no lo tenemos no ha pasado por el pleno tampoco la semana pasada no no estábamos pues justo ahí se estaba dando el debate entonces si de estar concluido el proceso interno en el congreso federal para poder hacer la dispersión digamos a las 32 entidades federativas tendríamos que esperar a que el pleno le dé turno lo pase a la comisión de justicia perdón de gobernación y en la comisión de gobernación radicar y hacer el análisis correspondiente por su parte el diputado milán que el salí malé señaló que hasta ahora el grupo parlamentario del pan no ha definido el procedimiento a seguir además que ya se dieron algunos amparos en contra de la determinación para que la guardia nacional se involucre en labores de seguridad pública bueno tú sabes que son 32 estados apenas van creo que cuatro o cinco estados los que lo han estado analizando no urge no hay prisa de hecho ya hay algunos amparos contra esta modificación nosotros estamos a la expectativa no hemos revisado en el grupo parlamentario todavía este tema estamos en espera de que llegue el documento y en espera de discutirlo dentro del parlamentario para la diputada por morena alma alcaraz hernández hay que esperar que llegue el decreto y que cada grupo parlamentario defina al respecto pero por ahora están a la espera los legisladores esperan que el decreto sea remitido por el congreso federal y de esa manera comenzar su discusión al interior de las comisiones y luego cada grupo y representación parlamentaria definir el sentido de su voto desde la ciudad de guanajuato para noticieros expresa tv informó osvaldo garcial edesma pues ya veremos que sucede cuando llegue ese documento al congreso del estado si se votará a favor o en contra guanajuato está a favor o en contra de la guardia nacional o que haga tareas pues de labores que hace la policía ya veremos que sucede cuando llegue ese documento y que es lo que pues tiene de resolución los legisladores locales ya que estamos hablando de los del congreso local ponga mucha atención porque están analizando una iniciativa sobre hacer públicas las designaciones para garantizar la transparencia de los procesos algo muy importante para que no haya opacidad y que se sepa a quién se le designan determinadas obras determinados proyectos desde el gobierno estatal información de mi compañero osvaldo garcía la comisión de gobernación y puntos constitucionales del congreso del estado analizó la iniciativa para reformar diversos ordenamientos jurídicos vigentes en el estado de guanajuato y con ello hacer públicas las designaciones de diversos funcionarios el proyecto de ley contempla modificar la constitución política para el estado de guanajuato la ley de transparencia y acceso a la información pública y la ley orgánica del tribunal de justicia administrativa la diputada yulma rocha aguilar explicó que el motivo de la iniciativa es establecer que los procesos de designaciones públicas se realicen con transparencia de manera crítica y analítica teniendo en cuenta las consideraciones de la población con las adecuaciones que se proponen se busca otorgar certeza jurídica y de elegibilidad para establecer los requisitos mínimos indispensables en los procesos y con ello garantizar que sean justos y transparentes en la revisión de la iniciativa la cual se realiza por medio de mesa de trabajo también participan representantes de diversas instancias del poder ejecutivo estatal y otros organismos autónomos todos ellos han coincidido hasta ahora en que se debe de tener en cuenta y respetar la autonomía de las diversas instituciones además de atender lo que al respecto plantea la constitución local y las leyes secundarias desde la ciudad de guanajuato para noticieros expresa tv informó osvaldo garcial edesma momento de hacer la última pausa de esta noche acompáñeme todavía tengo más noticias para usted Amigo productor cuida tu ganado vacúnalo contra la brucelosis esta enfermedad afecta a bovinos, caprinos y ovinos y puede ser transmitida al ser humano para más información llama al 461-662-6500 o comunícate al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado al 461-615-7756 Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado El momento de Celaya es hoy en el DIF trabajamos para que las familias más vulnerables tengan oportunidades para salir adelante con el programa por una infancia feliz hemos rescatado a niñas, niños y adolescentes que ahora ya no serán víctimas de explotación de trabajo además los adultos mayores tienen mayor atención física y psicológica en Celaya lo importante es la familia Celaya es grande por ti Maestra, ¿por qué son importantes las abejas? para nuestro medio ambiente porque ellas polinizan el 90% de las plantas son elementales en la producción de nuestros alimentos entonces todos debemos cuidarlas sí por eso en Guanajuato ya contamos con una ley para protegerlas ese es nuestro compromiso infórmate en el 461-662-6500 Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado las administraciones del Sistema Portuario Nacional ACIPONAS, como se llaman hoy actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina y no solo cambió el nombre hoy generamos más empleos mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores personal técnico trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro hoy las ACIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial Secretaría de Marina Gobierno de México Mira mami, cómpramelos por favor pero no nos alcanza no te preocupes con su tarjeta Guanajuato Contigo Sí podemos comprárselos con la tarjeta GTO Contigo Sí consigue grandes beneficios en miles de negocios con marca GTO busca el listado de comercios participantes en compragto.com y disfruta de la calidad guanajuatense Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Guanajuato Grandeza de México Las y los diputados del PAN cuando escuchamos cáncer pensamos en muerte en Guanajuato si hay esperanza de vida porque aquí si atendemos niños con cáncer cuando hay una sospecha en menos de 48 horas o el mismo día es atendido por nuestros oncólogos en los hospitales generales de Celaya y León brindando la atención necesaria en el mejor sistema de salud GTO El cáncer en niñas y niños y adolescentes es curable si se detecta a tiempo Aquí sí hay medicamentos Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Ya son las 10 de la noche con 4 minutos tiempo del centro de México yo sé que ya se quiere ir a descansar igual que mi compañera Ana Mota alias la China antes de que eso suceda quédese bien informado porque este fin de semana afortunadamente los celayenses fueron a la feria del alfeñique están apoyando al comercio local no lo digo yo lo dicen los propios comerciantes los propios locatarios de esta feria del alfeñique 2022 Luego de una semana de haberse inaugurado la feria del alfeñique los comerciantes están muy contentos por la buena respuesta que han tenido los celayenses en el apoyo local asimismo dan gracias por no dejar perder las bonitas tradiciones que tenemos en nuestro país Pues la verdad la respuesta ha sido buena esperábamos un poquito más menos de gente este el primer fin de semana pero la verdad si hubo bastante gente y la verdad la respuesta ha sido favorable no a comparación de de pandemia no si se ha compuesto tantito poquito no mucho pero si como te digo hay mucha gente que ha venido ah pues bastante bien hay mucho flujo de gente las familias este con los niños personas mayores está si ha habido así como que un flujo de gente pues mira si ha venido mucha gente mucha gente a ver y todo pero ya empezaron me imagino que ya les empezaron a pedir en las escuelas que es ahorita como ya están este comprando el papel picado lo que lleva todo lo que es el altar de muertos así mismo esperan que conforme pasen los días las ventas sigan incrementando para así mejorar la economía de los celayenses que la verdad esperamos un pues sí un poquito más de gente para estos dos fines de semana que son pues ya los que se aproximan a se puede decir para la venta sí es es mucho más la se puede decir la gente no realmente no tengo la idea pero sí es muchísima gente la que la que ha venido esperamos este que conforme se acerquen más los días este más gente va a venir porque ahorita apenas les están pidiendo en las escuelas más este faltan la que adornen sus casas que adornen sus negocios eso es lo que esperamos que sí va a haber más venta por supuesto que sí porque pues es un beneficio para todos los comerciantes aquí presentes sí a todos nos conviene que haya más venta finalmente los comerciantes siguen invitando a los ciudadanos a visitar la feria del alfeñique el cual ofrece papel picado alfeñiques dulces típicos de celaya comida disfraces maquillaje entre muchas cosas más y que puedan disfrutar en familia de estas no 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 no